vamos seguro más y seguro seguro tranquilo mete 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 y jugando como la del 10 pasa que hace una de más y se caliente y calienta el partido el surdo a ver ¡Eh! ¡Pedí distancia! ¿Qué pasó? ¡Bien, arquero! ¡Bien, arquero! ¡Ay, no, mucho! ¡Es la tuya, amigo! ¡Seguro, seguro ahí! ¡Guarda que te llega!